Hola gente, ¿cómo anda? Nuevo video del canal y en este episodio, capítulo de esta serie tan buena que se llama Crucial Travel Vamos a conocer Gandía, hoy con un invitado especial acá en Gonza Que ahora van a ver cómo se duplica, ya voy a entender la cosa Así que bueno, Julia ahí atrás, lo que costó levantarse, madre que me parió Así que bueno, vamos a arrancar y bueno, veremos qué tal Gandía en este 2023 arrancando el año muchachos Ahí vamos Bueno gente, ya estamos en Gandía y hoy estamos con dos o tres invitados especiales del canal Les dije que lo van a ver por lo menos medio país, porque esto lo ven medio país más o menos El video tiene que tener por lo menos 50.000 visitas Gonza, Gonza dos, no mentira, Santi y Ari acá Bueno, ellos viven acá en Gandía y ahora nos van a mostrar un poquito cómo es la zona, cómo es esta parte del puerto Después vamos a ver el centro, vamos a probar comida típica No, mentira, eso no Y nos van a contar un poquito cómo es vivir acá en Gandía para todos los que tengan pensado venir cerca de Valencia Esto está a 70 kilómetros de Valencia aproximadamente No es lejos, en auto son unos 50 minutos Así que bueno, quédense y disfruten del video, ¿sí? Que veo mucha tranquilidad Mucha gente grande también Allí hay una señora que se está escuchando unas cumbianchas Tranquil Vamos, acá vemos los barcitos atrás La gente, hola, ¿cómo estás? La gente está comiendo, tranquila Tranqui Acá tenemos el gordito, la vaca, ahí Todo trabado Bueno, acá Gonza nos tiene una sorpresa, que no sabíamos Pero, nos tiene acá el yate Acá tenemos anclado Cositas, cositas que se vienen Bueno, lo principal que veo en comparación a lo que es Valencia Y no es para tirarle palabras a Valencia ni que está mal ni nada Sino que estoy viendo que hay muchos edificios muy lindos Muy lindos, la verdad Con balconcito, con colores Ahí pueden apreciar, mirá, una naranja, azul Allá al fondo Esta es casi la zona que están todos los barcos Cada vez se los voy a mostrar Pero... El tipo de los edificios me gusta, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Estamos hace cuatro meses viviendo en Gandía La verdad que es re tranquilo La zona es muy linda En verano se llena mucho Y estamos re tranquila acá viviendo Además, los precios son mucho más accesibles Con Valencia en comparación Y bueno, un poco eso Sí, no, nada Respecto a los alquileres Los alquileres son mucho más bajos Las ciudades grandes como Valencia, Barcelona, Madrid Es mucho más tranquilo No tenés toda esa presión de... De que tenés que pagar un alquiler demasiado elevado Son dentro de todo bajo para el trabajo que te dan Además, está a pocos kilómetros En tren, en 40, 45 minutos Llegás a Valencia Así que está bastante bien conectado Y la verdad que es una zona muy linda para vivir Claro, y con el tema de conseguir el piso ¿Le costó mucho? ¿Cómo fue la onda? La verdad, no costó mucho Por el hecho de que encontré una inmobiliaria Que me dejó alquilar sin tener nómina Sin tener un trabajo Tuve que pagar unos meses adelantado Y con eso pude alquilar tranquilamente Si no, hay obviamente otras inmobiliarias Que te piden más requisitos Pero para nosotros la verdad fue muy sencillo Bueno, esta es la parte de estos botecitos Ahí estamos viendo uno que están armando Bueno, cosa que veo Que ahora los chicos me la van a confirmar Bien Como dije antes El tema de los edificios Veo una fachada Todo renovado No sé si es por un tema de que se ve en el verano O están preparando todo En este momento lo están poniendo más a tono para el verano Porque llega el turismo y Lo que me dijiste Que mucha gente de Madrid viene para acá Viene mucha gente de Madrid a Gandía Va por lo que me comentaron las personas que viven acá Y se llena, esto queda repleto Así que por lo que me dice acá Santi Si quieren joda Vengan a Gandía De una, eh A ver ya Cuando llegue el año eso Le pediremos fotitos, videitos cortitos Para subir de reel Pero tiene muy buena pinta esto, eh La playa, un pisito en frente Ven a fachar el edificio Todos buenos, eh ¿Son más team playa o verde? Sí, nosotros sí, playa O sea, por eso O sea, el objetivo fue Gandía siempre Vino a otro lugar Nos gustó mucho que tenga playa Además está como El lugar tiene de todo O sea, no es que te tenés que mover muy lejos Los supermercados nos quedan cerca El colectivo también está cerca El tren El tren también Entonces la verdad que está muy bien conectado Y es capaz que No es muy conocido Gandía Pero es un lugar más chiquito Y la verdad que está muy lindo para él Ah, y con el tema de la gente ¿Cómo es la gente? Pues seguro que alguno de otro de Gandía Capaz que ve el video Dice, qué onda ¿Cómo es la gente? Tigo, más tranquila El ritmo de día Es más acelerado, ¿no? Al margen de que no estamos tan lejos de Valencia tampoco Como decía yo O sea, capaz que estoy flasheando Que estamos en Noruega Pero O sea, ¿cómo se llega? Porque veo Por lo menos Lo que estoy relojeando Que la gente como que está Como un cambio menos Sí ¿No? Sí, la gente lleva otro ritmo Totalmente distinto A lo que es Valencia Que está más movida Más energética Acá la verdad está mucho más tranquilo Por lo general Se ven muchos nenes Se ven también Bueno, la gente que sale A caminar con los perros Por más de que haga frío ahora Como que Se ponen una café Y salen igual La verdad que sí Muy, mucho más tranquilo Que lo movido que es El centro de Valencia Claro A ver, todos los centros en general Son así Quilombo, 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 quilombo Como ya lo dijimos En la mayoría de los videos Y otra cosa particular Por lo menos que veo Es que está todo impecable Muchachos O sea, no hay Un Puto papel En ningún lado Veré que la playa Cosa particular Ojo Ojo Que me pasó Que veníamos en el auto Claro, yo ¿Por qué carajo se frena un auto? Y casi me pongo de sombrero Viejo Que estaba en silla Casi me lo pongo De sombrero real O sea, frené O salía en la tapa Salía en la tapa De todo lo diario Real O sea El chabón viene una vez A Gandía Sale de Valencia Y casi se pone De sombrero viejo Increíble Así que ojo A manejar La verdad Me encanta Me encanta esta zona Me encanta la zona de playa Los edificios típicos Típico la costa argentina Que a mí la verdad Que me encanta Se siente en esta época Está medio fresco Pero la verdad Sigue siendo lindo igual Se ve gente Muy tranquilo No comparado Como el centro Que es un lío Pero hay movimiento Pero nada La verdad Que hermoso Hermoso Ahora vamos a la playa A ver el agüita De cerca Y la verdad Todo muy limpio Así que me impresionó Hermoso Si querés despejar La fucking cabeza Estás en quilombado O algo Te venís acá Te venís acá Asumo que escuchaste A que pelotudo Que está ahí Construyendo Pero Hasta el perro Lo está pasando bien Mirá Está como quiere ¿Cuerdo? ¿Apolo? Cosita en particular Gente ¿Qué van a decir acá? De Gandía Vemos también Que la gente Hace mucha actividad física Salen a andar en vindi Salen a correr Además de obviamente Tomarse su cafecito Con los amigos Ahí Pero Hay mucha actividad física también Hay que ejercitarse Es bueno Miren señor Como corre No sé No corre también Pero Bueno En fin Hay que Hay que hacer Actividad física Y correr Mucho Y tomar agua Si no tenés plata Y te venís a Gandía Y no tenés para pagarte El DJ El Oranje El Vodafone Como correr No se llame ¿Tenés? Wi-Fi en toda la playa Muchachos Muy bien Pero ni siquiera en Valencia Hay Wi-Fi en toda la playa ¿Eh? Increíble Increíble Sumando puntos Gandía ¿Cómo es el tema De encontrar trabajo Acá en Gandía? De encontrar trabajo Acá en Gandía Si no estás en temporada En temporada alta Y es medio complicado Porque es una zona Muy de veraneo Muy de temporada alta Pero bueno Si estás en temporada alta Encontrás al toque Como ven Hay muchos hoteles Y los hoteles Necesitan mucho En temporada Y está lleno de bares De restaurantes Y no No es complicado En una buena temporada Si no Si hay que tener ganas De buscar obviamente Y además Dependiendo Lo que uno quiere Capaz que es más difícil Encontrar algo más tranquilo O en algún local de ropa O en alguna empresa Pero hay bastante trabajo En restaurantes Y más lo que es gastronomía O sea que básicamente Es como en todos lados Si tenés ganas de trabajar Vas a conseguir trabajo De lo que sea Sin hacerle asco a nada Sin ser pretencioso Vas a encontrar Obvio que algún trabajo Está mejor que otro Otro pa Mejor que otro Otro son Una garompa Porque algunos son una garompa Como decimos siempre Pero si hay ganas Siempre se encuentra Y como decían los chicos Esta parte Al ser zona De playa Zona de vacas ybrar En temporada baja Como estamos ahora La cosa está más complicado A ver Nosotros que estamos en Valencia Es complicado Pero Al fin y al cabo Es ciudad Ciudad Centro Que ese creo Que es uno de los puntos A favor Que Esto Como que Ahora con el frío No hay tanta movida Pero Cuando se empieza a acercar El verano Se abren los puestos Y de nuevo Así que Tenerlo en cuenta Más de cerquita De los edificios Caracola Mirá Mirá que pedazos de edificios ¿Eh? Como decimos siempre Y hay muchos carteles En alquiler ¿Eh? Como decimos siempre A Juli Y a mí no nos gustan Tantos los edificios Tengo el piso Nos gusta más casita Porque somos de casita Pero No está nada mal ¿Eh? No está nada mal Ahí tenés todos los puestitos Tipos para comprar cosas De visita Aquí están todos los tipos De edificios Bueno Los precios típicos De las Comidardis Uy Una sepia A la plancha Me vuelvo loco Que me está haciendo Río a la panza Ya Bueno Este está cerrado Pero Nada Si nada Caramba Que raba Típica Comidita de la playa Bueno Así está bien Como hay Edificios Hay casitas Hay el planazo Que te esté clavando bolsa En el fondo Hay las palmeras Top model Pa Bueno Acá estamos Por el centro De Gandia Gandia Como quieran decirle Como digo siempre Los centros A ver Cada uno tiene Su particularidad Sus museos Sus cositas Pero son La mayoría Iguales Los centros Muy parecidos En sí En fachada En todo Tenemos casitas viejas Casitas Más o menos Movenadas Los típicos negocios Aquí tenemos un taller Ahí tenemos un barcito Esto de acá No sé Qué es Este le pinto También de taller Normal A ver Mercadona Su consum Su estacionamiento Tanto acá Es más tranquilo Igual Sí Se nota que es más Tranqui Que los centros De las grandes ciudades Claro Pero bueno También se nota Que no hay Tanto Locales Tantas tiendas Dejo Claro Ahora estamos yendo A uno De los lugares Importante Que es un palacio De Borja ¿Crees que era Borja? De Borja Sí Creo que era Palacio de Borja Te vamos a echar Un vistacín Así Un resumin Y bueno Se vemos Acá mostrando Particularidades De Grandia La zona del centro Bueno Acá llegamos Hay una especie De mirador Hasta el centro Histórico Por ahí Que ahora lo vamos a ver Ahí Una palabra O una frase Mejor dicho Vicente Andrés Estela No sé qué Si alguno lo sabe Que lo diga Y acá tenemos Un miradorcito Tralti ¿Qué es eso Tralti? Está La belleza Más grande De España Sí Ahí tenemos Este mirador Sarti Puente ahí Ahí vemos Un tero láctido Imaginar Recibo así Una re pinta Te digo Es otra de las partes También También Este es El Monamento Está bastante lindo Como vemos No sé si es la plaza del Borja o qué Ahí está Una de las Está linda Esta parte está linda Ahí tenés un par de restaurante Para comer Tiene como cuando estamos en San Isidro Los Bueno tienes en la calle Muy lindo Callecitas Bueno El estilo de callecitas Sí Muy angostas Sí Angostas por ahí Esta es como una Una especie de ruta Del centro estoico Que hacen acá Si no me equivoco Para la persona que esté en Gandía Me puede corregir Pero Como dijo Julio anteriormente Por ahora muy tranquilo No sé si porque es martes o qué Miércoles Miércoles perdón No sé ni dónde estoy Miércoles No sé cómo será el fin de semana Pero por el momento La verdad que es muy tranquilo Se puede pasear La gente paseando Con los cochecitos Con los perritos Vean Pintoresco Que te deja Gandía Que te pareció Al margen de que es tranquilo Que no hay tantas cosas Que opinión tenés Para ir cerrando el video La verdad Que es todo muy trolito Bueno A pesar de Ser un centro En el centro Estamos en el medio del centro Cada vez Quilombo Hay gente Es lindo Es lindo Como vos decías Es tranquilo Se nota la tranquilidad Muy lindo Las estructuras Recién pasamos por Unas estructuras divinas Antiguas Que no sé Cómo las sigue manteniendo Que es hermoso Y la verdad Todo muy prolijo Tiene sus cositas Como en toda ciudad Tiene grafitis Pintado por ahí Pero Son mínimas cosas Que La verdad No hacen diferencia Tampoco Y bueno Acá desde Gandía O Gandía Como quieran llamarle Cerramos el video Espero que les haya gustado Cualquier cosita O cualquier Pregunta Duda que les surja Lo pueden dejar En los comentarios Gracias chicos Por No, no Gracias a ustedes Por acompañarnos Y bueno Nos estamos viendo En otro video Muchachos Gracias por ver el video